que una embarcación con bandera de República Dominicana es custodiada en tierras hondureñas por patrulleras de la Fuerza Naval de Honduras. Confirman que una embarcación con bandera de República Dominicana es custodiada a tierras hondureñas por patrullas de la Fuerza Naval de Honduras. Los primeros detalles que hay es que la embarcación con bandera Dominicana viene siendo custodiada tierra firme por lanchas patrulleras de la Fuerza Naval de nuestro país y se espera que en las próximas horas se estará recalando en las costas hondureñas para entregar el producto decomisado a Dijepesca. A Dijepesca y hay que recordar también que esta operación se origina a partir de una llamada de alerta desde el Centro de Monitoreo de la Marina Mercante. Posteriormente la Fuerza Naval ha enviado sus unidades a hacer la captura en la cercanía del Banco de Pesca Rosalinda en aguas hondureñas. Se desconoce qué producto traen en la embarcación, qué cantidad, pero se espera que las autoridades en los próximos minutos den a conocer todos los detalles. Una embarcación de bandera Dominicana está siendo custodiada a esta hora por lanchas patrulleras de la Fuerza Naval de Honduras. Y a propósito...